Mi experiencia con el trabajo de Knowles for Results para el Instituto Nacional Cancerólico y la Aeronáutica Civil fue una experiencia enriquecedora, fue una experiencia espiritual en la cual nosotros pudimos cumplir conocimientos de las dos entidades, el expertise de científicos, médicos muy experimentados y los controladores de tránsito aéreo, ingenieros del área técnica y de operaciones de la Aeronáutica Civil para focalizar estos recursos y tener resultados magníficos para la atención de urgencias en el INC. Fue muy retador, o sea, cuando íbamos a diferentes aeropuertos regionales, veíamos la patrulla aérea, veíamos los médicos sin fronteras, dijimos, oiga, qué lección tan loable, qué aprendizaje tan bonito y en este momento poner todo nuestro conocimiento y que nos hayan hecho un benchmarking de nuestras mejores prácticas de seguridad en la parte aeronáutica, los safety management systems, los conceptos operacionales en SATM y demás, verdaderamente fue enriquecedor. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable con este proyecto porque habían técnicos, ingenieros, operadores, meteorólogos y gente muy comprometida por parte de los médicos para obtener resultados focalizados y estoy 100% convencido de que esta metodología funciona para entidades estatales, optimizando recursos y evitando otra mitología y burocracia. Sin duda recomendaría yo la metodología Knowles for Results para las entidades estatales porque es una metodología que integra conocimiento, transformaciones institucionales y enfocados en resultados. Ahora bien, se va a evitar tanto desgaste institucional porque se tienen los recursos al interior de las entidades, lo recomendaría 100%. Gracias por ver el video.